Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, seguramente cuando estén viendo este video los player picks ya no están, por eso me hice 15 para abrirlos todavía están los what if, así que vamos a ver que nos toca, son 15 player picks, me han salido cosas interesantes esto ya es para darle su despedida a los player picks, esto lo estoy abriendo después de las recompensas que seguramente a mi ya las vieron y vieron que me tocaron cosas brutales, así que les traigo la suerte, la racha on, la maquina prendida, así que vamos a abrir a ver que nos toca gente también decirles que dejen su like, los invito si son nuevos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen la notificación cada que suba un nuevo video y puedan ver todo este contenido de esta hermosa comunidad de FIFA para ir creciendo también que compartan los videos con más gente y pues bueno vamos a comenzar, comenzaré uno y uno vamos a abrirlos o voy a abrirlos sin orden realmente, quiero ver que me va saliendo, ir disfrutando del contenido voy a agarrar medias, aquí vamos a screenar, no está mal, es un medio 85, para mi todo lo que sea 85 en adelante está bien aquí neto sería repetido, voy a irme por Pepe porque por los links más que nada y creo que es una carta que es un poco más cara, uh aquí Alaba no está mal y realmente Alaba es que si Alaba o Jesús, o Jesús nada más mejor por los links, porque estas al fin y al cabo son cartas mayormente que voy a dar en SBC así que el tema de los links es importante, agarrar cartas con buenos links para craftearlas obviamente si me toca, uh hazard, media 88 gente, primer caminante, primer caminante de los player picks ya llevamos uno y es bueno este caminante, está a precio de media ahorita esta carta, pero yo la llegué a probar y al principio el FIFA era una carta acondicionante, era una carta muy buena aquí aunque ya tenga gulaschik no lo puedo dejar ir, es una media muy alta uff aquí cuates, corre a cuates o corre, ah aquí voy a agarrar quepa porque quepa es intransferible el que tengo ven aquí se me están farmeando los player picks, medias ven ya están empezando a salir medias cojitas, ya creo que en la máquina ya se enfrío un poco uy silba caminante, segundo caminante, llevamos dos caminantes, nos quedan 6 player picks este lo tengo transferible, por eso lo agarré si no, no lo hubiera agarrado porque pues no es media tan alta gulaschik, habrá que ver donde lo voy a aventar, voy a dejarme la media ahí y voy a esperar a ver si sale un SBC el de cross, hice la primer plantilla porque ya me había salido una media alta repetida pero las otras plantillas ya piden media muy alta, por eso no sé, no creo que me lo voy a hacer el cross la verdad no es una carta tampoco que me llame la atención especialmente no lo veo, no la veo una carta tan buena como uff, tercer caminante, bien eh, por lo menos son medias tan buena como para gastar todas las medias ahí tengo la, tengo la leve impresión, también por eso dicen los player picks de que va a salir algo cheto algo me dice que va a salir algo cheto estos días no lo sé por qué, tengo una impresión de que van a sacar algo muy cheto por eso sacaron el SBC de icono y tal no sé por qué, tengo la impresión de que va a pasar eso habrá que ver todavía, habrá que ver también ese cross pues como, como va, no, como va ese cross habrá que ver algunas reviews, uff, es que ya lo tengo bueno, voy a agarrarlo nomás por por el no sé, en el SBC que siga voy a echar estos dos no, vamos a ver si nos toca un what if quedan dos player picks gente venga, den todas las sueltas estos dos player picks vamos con el primero, el de la derecha ay, ay, que cojito este player pick cuadrado por lo menos vale monedas creo, no uff, bueno, vale monedas y tiene química ahí con Cristiano Ronaldo tal vez es una señal de que me va a salir el bicho vamos a ver, sale aquí el bicho vamos a poner ese bicharraco en HD le damos gente y... buah, manolas por lo menos salieron medias, no salieron ninguna carta if ni nada especial, realmente simplemente fueron medias, diría yo pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy dejen su like, comenten en los clases por si teniendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima